arcángel corp les dan la bienvenida a su franja cuaresmal oración meditación fe y devoción todo en un solo lugar sintonizas arcángel corp en un solo lugar sintoniza un solo lugar sintoniza un solo lugar sintoniza la hermandad del glorioso patriarca del señor san jose alcalde perpetuo de la parroquia de san jose pinula le damos la bienvenida a este cuarto programa titulado la fiesta de san jose seguimos y el tiempo avanza nos encontramos ya celebrando al glorioso patriarca en su fiesta patronal mi nombre es gerardo rosales y junto con mi compañero brandon pérez llevaremos a ustedes la devoción a san jose cómo se celebra la fiesta patronal en nuestro municipio nuestro templo se viste de gala a mi espalda se encuentra allá el altar que la hermandad ha elaborado con mucho amor para poder celebrar nuestra fiesta patronal queremos invitarlo a que siga pendiente de la hermandad donde aparecemos como hermandad del patriarca san jose alcalde perpetuo y junto con arcángel corp donde estará enterado de todas las actividades que llevaremos a cabo para celebrar nuestra fiesta patronal tanto ha sido el amor a sus devotos como lo ha sido el amor que ha tenido el padre eterno a san jose para constituirlo como su vicario en lo que se refiere a la paternidad de su hijo qué patrón o qué protector pondría a dios para ser el guardián de su iglesia nada más y nada menos que san jose el padre de su hijo y esposo de la virgen maría nuestro padre dios al crear la sagrada familia en la tierra constituida por san jose jesús y la santísima virgen maría era para poder extender y dar prolongación a lo que es la iglesia un corazón que es capaz de amar a jesús como su hijo y a maría como su esposa es capaz también de amar a la iglesia donde cristo es la cabeza y maría su esposa en el año de 1870 el papa pio noveno proclama a san jose como protector de la iglesia pero para entender más sobre esto debemos de saber que es el patrocinio la palabra patrocinio quiere decir protector la persona que intercede por nosotros que es nuestro guardián nuestro custodio en el año de 2020 el papa francisco proclama también el año jubilar a san jose por celebrarse el 150 aniversario de que el papa pio noveno declaró a san jose como patrón de la iglesia católica con esta celebración el papa francisco realiza la carta apostólica patriscorde que quiere decir con corazón de padre donde se quiere dar más a conocer la devoción a san jose donde se dan a conocer las virtudes de san jose como padre en la obediencia padre en el trabajo padre en la familia padre en la fe y padre en el amor nos damos cuenta que esta carta que escribe el papa francisco nos enseña sobre las virtudes de san jose en 1955 se instaura la fiesta de san jose como san jose obrero para poderle dar dignidad a todos los trabajadores darle ese sentido de trabajo de honradez poniendo a san jose como patrono de todos los trabajadores en padre en la acogida donde en el momento que san jose pues decide tomar a maría y a jesús como su hijo padre en la obediencia y padre en el temor nos damos cuenta que el señor nunca nos deja solos como no dejó a san jose en el momento de la huida a egipto donde tenían que huir para salvar a su hijo de las manos de Herodes nuestro compañero nos acaba de dar una reflexión sobre el patrocinio de san jose ahora nosotros tenemos que hacer esa reflexión en nuestra vida san jose al momento que le encomienda que tiene que cuidar al niño y a su madre santísima nos da esa pauta que nosotros tenemos que ser esos celosos con nuestra iglesia san jose, maría y jesús son la familia primordial que la iglesia nos exhorta eso quiere decir que nosotros tenemos que ser como san jose cuidar el cuerpo que es de nuestro señor jesús y amar siempre a nuestra madre santísima la iglesia nos propone ser custodios como él lo hizo amar a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, a nuestros moribundos de nuestra iglesia hoy en la actualidad nuestros sacerdotes nos invitan a hacer esas obras de caridad pero nosotros no le hacemos caso lo omitimos san jose como fiel custodio nos hace esa gran invitación para que los cuidemos y los protegemos como en ese tiempo que el niño jesús lo tocó que cuidar, educar en fe en la gran misión que es la salvación del mundo san jose, jesús vino de la siguiente manera no fue protegido, fue una persona débil pero se encomienda a las manos de nuestro custodio el patrón san jose desde ese momento a nosotros nos da la pauta que tenemos que ser como él cuidarlo, nuestra iglesia y ser fiel y celosa como él lo hizo como cada lunes hemos llevado a ustedes estas entrevistas muy interesantes donde hemos conocido sobre la historia de nuestra hermandad y sobre lo que es la fiesta patronal en esta ocasión se ha entrevistado a Miguel López persona que fue encargada de la hermandad y que sigue estando al servicio del señor san jose conozcamos un poco más sobre la historia de la fiesta de san jose la devoción al señor san jose pues empieza desde muy pequeña y arraigado a nuestros antepasados que sería mi abuela que fue como una madre y nos enseñó pues las tradiciones y sobre todo la devoción a san jose en aquellos tiempos pues cada 19 de marzo cada mes se iba a rezar a la sede a la imagen procesional en la cual pues todo el pueblo estaba invitado y ahí pues empezamos a tener la primera experiencia de la fe hacia el señor san jose desde muy pequeño hasta hoy día pues que estamos al servicio ya más concreto al servicio del señor san jose verdad entonces ahí donde empieza la devoción de amor de corazón y sobre todo pues de todo que agradecimiento que el día con día nos regala a todos acá en la familia pues empezamos desde muy pequeños ahí sí que todo lleva verdad que es la devoción a san jose el amor ver pues que nuestros abuelitos pues nos llevaban a visitar al patrón san jose ahí empezamos a tener ese amor y desde muy pequeño pues empezar el servicio desde los rezos y pues la devoción y el amor y hasta hoy día el servicio pues la entrega al trabajo y pues darlo a conocer más al pueblo que es lo más importante y ahí es pues donde tenemos nosotros la devoción y el amor y sobre todo el ingreso a la hermandad a poder trabajar para poder darlo a conocer a muchas más generaciones y que pues ellos pues sigan con la devoción y el amor a san jose y que pues sea por muchos tiempos más el tiempo que llevamos al servicio de la hermandad pues son 37 37 años de vida que Dios me ha permitido entre ellos la mayor parte le he dedicado al servicio al señor san jose desde muy pequeño empezamos a tener ese amor hasta llegar a una edad en la cual pues ya llegar al servicio y pues 22 años fuertes al servicio al señor san jose para hoy día pues tener esa dicha de poder seguir sirviendo y sobre todo hasta los tiempos y los años que él permita pues seguir sirviendo aquí en la vida que tengamos acá dentro de la hermandad hemos tenido cargos diferentes verdad y me acuerdo que el primer cargo que ejercimos fue con un amigo muy conocido aquí en san jose pinula fue la decoración del anda empezamos como decoradores del anda del señor san jose en ese tiempo era una andada pequeña luego pues llegué a ser secretario y seguidamente durante los años de servicio pues llegué a ser presidente verdad y hoy en día pues coordinador general de la hermandad y seguimos en el servicio la satisfacción más grande es la primera la dicha de poder estar al servicio de ese gran varón que es el señor san jose lo segundo sería que darle ese realce que realmente hoy en día tiene san jose a todas las personas y lo más satisfactorio de todo ello es que ahora nos involucra en niños jóvenes y personas grandes con ese entusiasmo ese amor que esperan año con año la fiesta de san jose esa es la mejor satisfacción que podemos tener y como diríamos verdad pues ya si el señor se acuerda de uno pues es lo que se lleva en el corazón en el alma que queda durante muchos años más en los corazones de más generaciones que puedan seguir al frente y al trabajo y sobre todo dar a conocer la devoción y el amor a nuestro patrón señor san jose los preparativos empiezan terminando un año y empieza el siguiente con las ideas y luego viene el pensamiento que vamos a hacer como le vamos a hacer pero sobre todo lo más importante es que siempre las personas están atentas a poder estar en el servicio y eso es lo más importante nosotros en octubre empezamos la planificación de lo que vamos a hacer para el siguiente año en noviembre empezamos ya fuerte el trabajo para poder llegar a concretar las actividades en diciembre las últimas pláticas y ponernos de acuerdo con el sacerdote que esté en el tiempo que esté en el año que esté sirviendo el sacerdote verdad y ya luego para que en enero ya entramos de lleno al servicio y entre ellas están las diferentes actividades que se llevan año con año entre ellas tenemos las cuadrillas de viejitos encamisados que es a caballo el convite que tenemos ya unos años de poderlo tener y seguidamente las procesiones de cantones que le llamamos nosotros que es donde no llega la procesión el 19 de marzo por lo extenso que es el pueblo ya y las procesiones fuertes que es 18 y 19 para culminar con una procesión solemne que acá en el pueblo llamamos el rezado verdad que son las cuatro zonas del casco urbano que recorre el patrón san jose la función y la actividad más importante la función es estar al servicio de los demás para que puedan servir a la fiesta verdad la satisfacción más grande pues es el 19 de marzo llegar y concluir con esa fiesta y ese ambiente de que las personas se quedan con ese ese buen gesto ese buen amor y esa devoción a san jose para poder seguir sirviendo al siguiente año esa es la mejor satisfacción que puede haber pues de actividad de dejar de hacer creo que podría decirle que fuera un poquito contradictorio porque hemos rescatado traiciones que se han dejado de hacer y pues ya se han rescatado y la hermandad del señor san jose pues las ha tenido a bien llevarlas a cabo hubo un tiempo que las cuadrillas de los viejitos ya no existían luego ya estando al mando pues empezaron a gestionar empezamos a motivar a la gente y empezamos como miembros de la hermandad a poderla sacar y hasta hoy día pues es una de las actividades que este año pues se fue resplandeciente porque fue grande la cantidad que respondió a ellas y entre muchas verdad de hecho el recorrido era más pequeño y se rescató a que fuera un recorrido mucho más grande y extenso y bendito sea Dios pues recibido por el pueblo a eso nos debemos que es ahora una actividad rescatada verdad porque ahora lo esperan muchos más devotos a su paso pólvora que los reciba a su paso oraciones altares en fin que es una devoción mucho más grande y podemos decir que si han rescatado mucho la devoción al señor san jose las actividades que nosotros realizamos como hermandad entre ellas la más grande que podemos decir es que la visita del señor san jose san jose peregrino que visita los hogares en diferentes fechas y en diferentes días verdad diferentes hogares en los cuales los reciben de ahí pues son las actividades que nos ayudan con dos objetivos la más importante dar a conocer la devoción del señor san jose y la imagen y el segundo pues que nos ayudan económicamente para la fiesta y luego pues tenemos las posadas tenemos las ayudas económicas de las diferentes familias las entidades de nuestro pueblo que nos apoyan y sobre todo pues la hermandad pues que en general aporta su tiempo y su calidad de vida para poder llevar a cabo las actividades y de esa manera poder hacer los fondos necesarios en todas las actividades que nos programamos año con año bueno podemos recordar hay muchas personas que en su momento pues ayudaron bastante para que pudiéramos tener la hermandad que hoy en día pues manejamos en el sentido de que hay más devoción más amor entregas pues directamente en en 2007 que fue que recibimos doña Difunta Magalí que ejercía como tesorera doña Lili que era la secretaria y don Gerardo Martínez que conformamos la Junta Directiva la verdad no éramos muy completos en Junta Directiva el primer año porque fue sorpresa el cual recibimos nosotros y de ahí podríamos decir que recibimos una hermandad en enero a cero verdad y detrás de estas personas que estaban al frente para poder trabajar hay muchas más que atrás nos ha apoyado entre ellas podría mencionar a don Mario Escalante que en paz descanse una persona que abrió las puertas de su casa para poder nosotros tener a la hermandad hasta hoy día como lo podemos ver en las actividades que se llevan año con año a doña María Segura que también nos dio su apoyo y entre ellos también don Juan Santos también fue una persona muy importante dentro de la hermandad en lo personal también que nos apoyó y muchas más personas y vecinos y familias que se acercaron a colaborar a apoyar y sobre todo para que saliera en ese año una actividad muy bonita que también recordamos y son como anécdotas verdad que podemos nosotros decir verdad con mucho amor y satisfacción que las personas en ese año nos buscaban para poder colaborar entre ellas también estaba don Víctor Reyes que era alcalde actual también que en su momento me mandó a llamar que necesitábamos para poder hacer ese año la actividad y nos abrió las puertas también y de ahí pues de ese año la municipalidad nos viene apoyando hasta hoy día y estamos muy agradecidos también y lo más importante tener el apoyo del pueblo en general y nuestros párrocos que han estado en su momento que nunca nos han dado un no a poder programar las actividades que nos prometemos a poder llevar para poder costear los gastos de la fiesta los acontecimientos más importantes que han marcado en la vida son muchos verdad entre ellos el más importante es que era muy difícil estar a los pies del patrón de San José el del altar mayor era muy difícil llegar a ellos pues ese ese momento muy importante fue la primera vez que Doña Justa y Domingo pues me dieron la oportunidad de poder cambiar las vestiduras de la imagen principal del altar mayor es algo que marcó bastante mi vida desde ahí pues vienen muchas oraciones y peticiones al patrón y entre ellas agradecerle mucho las necesidades que he tenido y él ha intercedido ante todas esas necesidades a raíz de ese acontecimiento muy especial que marca la vida donde encomendamos a nuestros seres queridos que han pasado a la presencia del Señor porque él es patrón y abogado de los difuntos y sabemos que él ha estado en esos momentos difíciles y pues esos momentos han marcado mi vida y tener cerca a San José pedirle y ver la intercesión que él ha tenido ante todas las necesidades que he tenido como en lo personal y él ha estado presente para poder darme esa fe y ese amor y sobre todo esa paciencia para poder seguir sirviendo a pesar de las necesidades que hubiera pues hay muchas anécdotas muy importantes entre ellas pues saber que el Señor siempre provee eso es lo más importante que yo le he enseñado a mi gente que siempre ha trabajado a la par para celebrar la fiesta es la anécdota es la anécdota más grande es esta la verdad que a veces falta lo económico y estamos en 19 de marzo y pues en el camino de la procesión del recorrido del 19 de marzo pues hemos llegado al número para poder costear los gastos y la anécdota más importante es esta que no perdamos la fe porque si no tenemos fe no somos nada y es una de las notas más importantes de saber que el Señor provee y que siempre todo aquello que nos propongamos siempre van a ser propiesos pero lo más importante que si tenemos fe vamos a salir eso es lo que puedo compartir creo que lo que es la la enfermedad del COVID pues nos vino a marcar bastante dentro de lo que es el mundo en general pero lo más importante y lo comparto abiertamente porque son muchas familias que saben que lo hice y que estuve es que siempre para cada fiesta año con año se tocan las puertas de su casa para pedir una colaboración económica o material y en ese año al cerrar todas las puertas de no celebrar lo que es la actividad del Señor San José pues una nos puso tristes porque estábamos en el preparativo ya listos para salir ya solo esperando el día y la hora cuando se nos notifica que ya no se podía realizar la procesión de ese año y las actividades que conllevaban también lo más importante de todo esto pues era que tener la fe al Señor San José era lo que nos iba a mantener hasta hoy día con bien y con vida ¿verdad? tocamos las puertas de aquellas familias que tenían COVID rezando y orando por ellos en el nombre del Señor San José para que pudieran salir muchas de ellas se visitaron a pesar de la enfermedad y más que solo encomendándose al Señor San José para que pues nos librara y librara a esas familias y eso es lo que podemos compartir como hermandad que tocamos la puerta no solo cuando había necesidad de parte de la hermandad sino cuando había necesidad del pueblo también se visitaron las personas ese año que tuvimos la primera reunión y que el sacerdote nos permitía celebrar un poquito porque fue una celebración dentro del templo con muy pocas personas pues fue de mucho gusto y de mucho amor recibir esa noticia y sobre todo de mucho sentimiento porque lo más importante era saber que estar en ese momento era porque el Señor lo había librado a uno la intercesión de San José ante su hijo Jesús pues fue muy importante porque si no nos tuviéramos hoy en día acá y las puertas que se abrían para poder celebrar en ese tiempo en ese año nuevamente volver a retomar las actividades pues fue muy recibido por el pueblo ese año que se nos convoca para poder darnos la noticia que se iba a hacer nuevamente la actividad de Señor San José limitándose de personas limitándose de actividades pues fue mucho sentimiento y la más importante era el sentimiento de saber que si estábamos con bien en ese momento era porque el Señor había intercedido sobre nosotros y preparamos una actividad pequeña dentro del templo con pocas personas y medíamos la cantidad de personas que podían ingresar sobre todo para esa actividad pero lo más importante y el sentimiento más grande era ver aquellas familias que habíamos ido a visitar en el tiempo anterior que habían estado enfermas y verlas llegar esa primera actividad que fue un concierto dentro del templo pues nosotros fue de mucho gusto y sentimiento ver esas familias que se visitaron que ya habían salido de la pandemia eso lo fue más conmovido de nosotros y sobre todo saber que estaban con bien y pues la primera actividad del siguiente año que fue la procesión con la imagen principal del señor San José que fue la primera que abrió ese año de procesiones en el pueblo pues fue de mucha satisfacción pero sobre todo de ese amor y devoción de San José ver las familias que se volcaron a la procesión del señor San José con pólvora y acompañándolo y todo ello verdad en agradecimiento de que habían salido de la pandemia y que estaban con bien y ya estaban al servicio y colaborando nuevamente al patrón San José el agradecimiento al señor San José pues podría decir que es hasta hoy día tener vida verdad a pesar de muchas dificultades de enfermedad en lo personal pues le agradezco a él que por el amor y la devoción que le he tenido y le he pedido siempre que salud y trabajo pues es lo que más le agradezco a mi familia y sobre todo pues que él me ha permitido conocerlo profundamente saber de él y darlo a conocer a más personas y el agradecimiento más especial es que siempre ha intercedido ante nuestros familiares que han tenido necesidades a través de nuestras oraciones y peticiones a él la invitación que les hacemos a todos aquellos que hoy nos escuchan es que se acerquen al servicio de la imagen del señor San José que se den cuenta realmente ese hombre verdadero que estuvo al servicio de Jesús él como padre adoptivo pues nos enseña bastante es el hombre del silencio porque no se sabe mucho pero lo poco que se conoce es lo que nos enseña a poder trabajar a poder ser personas y sobre todo ser personas de bien a formarnos en la familia a formarnos a ser buenas personas para hacer el bien común a los demás invitamos a todos aquellos que quieran conocerlo pues que se puedan acercar y sobre todo que lo conozcan ya cuando lo conozcan pues va a ser muy difícil dejarlo porque él es un hombre verdadero que sirvió a nuestro señor Jesús en su momento y hoy a través de su imagen pues le pedimos que interceda y sobre todo para que nos tenga con bien eso es lo más importante el saber de él porque él siempre está presente en todas las necesidades que tengamos en la vida lo más importante que le pediría a él que siempre decía nuestros antepasados decía que ni ellos ni nuestra madre ni nuestro padre iba a estar en el último momento de nuestra vida y era San José y la Virgen Santísima que eran los únicos permitidos para estar con uno y que siempre le pidiéramos a ellos que intercedieran ante su hijo Jesús para poder pasar a la presencia de él y hoy en este día lo que le pediría en lo personal que siempre me acompañe y sobre todo en ese momento difícil y que le pida a su hijo Jesús que siempre mire mis obras buenas y no las malas para poder pasar a la presencia de él y que siempre abra esa puerta esa puerta para poder pasar a la presencia y estar bien con su hijo Jesús invitamos al pueblo en general a que se puedan acercar a todas las diferentes actividades que hay que este año se han preparado con mucho amor y devoción y tenemos varias actividades que si no pudieran acompañarnos en una pueden acompañar en otra la programación en la página oficial de la hermandad se está mandando la información los esperamos a que sean parte de este gran festejo en donde muchas personas han colaborado sobre todo dar las gracias al pueblo en general que ellos nos han apoyado de una u otra forma para que la actividad de este año salga y que tenga un realce pero un realce realmente para el señor San José que se celebre como un patrón digno y sobre todo que lleva el nombre de nuestro municipio por ponerlo en alto y el 19 de marzo en esa celebración grande esperamos que el pueblo en general nos pueda acompañar cordialmente invitados a que participen de estas actividades que con mucho amor y devoción se han preparado estamos de fiesta en esta ocasión les quiero hacer la invitación para que nos acompañen en el cortejo procesional de la colonia de Santa Sofía también los seguimos invitando a que sigan participando en la novena en honor a nuestro patriarca el señor San José el ALBA que se está realizando a las 5 y 4 de la mañana como hermandad tenemos unas ciertas actividades que les hacemos la invitación a participar el miércoles 13 tenemos la visita de nuestra imagen centenaria a la escuela a la escuela salió y letrán también les hacemos la invitación a participar este domingo 17 de marzo en el séptimo aniversario donde se ha proclamado al señor San José como alcalde perpetuo de nuestro municipio empezando con la veneración especial donde tendremos a bien bajar la imagen de nuestro patrón donde usted va a poder venir y tener un acercamiento más íntimo con el señor San José a partir de las 11 de la mañana descenderá la imagen de su trono donde todos podremos venir a visitarlo y a elevar nuestras oraciones de una forma más cercana e íntima con el señor San José a las 5 y media de la tarde saldrá en procesión la imagen del señor San José que recorrerá parte de la zona 2 llegando a la iglesia antigua donde serán los actos protocolarios de parte de la municipalidad donde se hará el cambio de banda y vara edilicia y 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 Gracias por ver el video. 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 Como hermandad, estamos muy agradecidos por su sintonía. Hemos llegado al final de este cuarto programa, pero queremos hacerle la invitación de que siga la página de la hermandad en Facebook, donde nos puede encontrar como hermandad del patriarca San José, alcalde perpetuo de San José Pinola. Y la página de Arcángel Corp, donde usted puede estar enterado sobre las actividades que vienen ya para este 19 de marzo. Nos acercamos ya al finalizar esta serie de programas donde hemos llevado a ustedes la devoción a San José, por lo que les invitamos a estar pendientes el siguiente lunes a partir de las 6 de la tarde en nuestro último programa, donde tendremos algo muy especial para todos ustedes. Nos seguimos esperando entonces en este programa, la fiesta de San José. 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 Estás sintonizando Arcángel Corp. Enseguida regresamos. Estás sintonizando Arcángel Corp. Enseguida regresamos.